Hola, ¿qué tal amigos? Cordial saludo, les habla el profesor Héctor Aponte. Bueno, hoy quiero comentar con ustedes un temita que ha estado sucediendo, para que ustedes por favor lo analicen, lo compartan con sus familiares o amigos y me dejen la opinión aquí en los comentarios. Si bien es cierto que nuestros canales en las diferentes redes sociales, tanto YouTube como Facebook, Instagram, TikTok, tienen material de apoyo a las capacitaciones, videos para apoyar ese entrenamiento que usted recibió en las aulas, pero no reemplaza la capacitación. ¿Qué ha estado sucediendo? Me han estado contactando bastantes seguidores, manifestando lo siguiente, profesor necesito que me apoye con una duda que tengo, lo que pasa es que quiero aprender cómo se llena una minuta, cómo se hace un informe correctamente, lo que pasa es que estoy haciendo el curso de vigilancia y me dejaron una tarea, lo que pasa es que estoy haciendo el curso de vigilancia y me pusieron a investigar, o peor aún, ya hice mi curso de vigilancia, pero voy a ir a una entrevista y quiero saber cómo se llena una hoja de vida, qué documentos le anexo a la hoja de vida. Señores, y uno dice, pero por favor, o sea, ¿cómo es posible que la persona está haciendo el curso de vigilancia o que ya realizó el curso de vigilancia, pero tiene esta serie de dudas? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué fue lo que aprendió en el curso? ¿Qué fue lo que le dieron? ¿Cómo es posible que una persona haga un curso de vigilancia y el instructor lo ponga a hacer tareas, investigue qué es una minuta, investigue qué es un informe, investigue qué son comunicaciones, o que termine un curso y no sepa cómo diligenciar una hoja de vida? De verdad que hay que analizarlo, ¿dónde están invirtiendo la platica? Exijan, para eso ustedes están pagando. Y la segunda situación es que, pues claro, ellos me comentan, me dicen, tengo estas inquietudes, yo les digo, bueno, con mucho gusto, yo les puedo asesorar, yo les puedo enseñar, ese es mi trabajo, soy profesor y asesor, pero pues obviamente tiene un costo, un costo justo de una capacitación, de una charla, de un refuerzo, pero entonces aquí a las personas se les hace extraño porque yo les estoy haciendo un cobro por mi trabajo, o sea, ¿por qué les cobro? Por orientarlos, ¿por qué les cobro? Por dictarles una capacitación. Por favor, si a usted no se le hace caro, si a usted no le interesa pagar un curso donde no está aprendiendo nada, donde no le enseñaron lo básico, donde lo ponen a capacitarse solo, por qué le va a dar dolor pagarle a un profesional que realmente lo capacita bien, que realmente lo orienta con lo que usted debe saber, que cuando termine el curso lo ayuda a contactar con empresas para que pueda presentar sus entrevistas, le ayuda a organizar su hoja de vida, le ayuda a conseguir el trabajo. Entonces, no sé qué está pasando ahí, señores, pero yo creo que hay un error de parte de la gente, están desorientados, o sea, dan su dinero sin ningún tipo de dolor a estas personas estafadoras, a estas personas que los engañan, que no les brindan realmente una capacitación, pero cuando alguien que hace bien su trabajo les hace una solicitud de un pago justo por el trabajo que desarrollamos, yo no voy a poner a mis instructores a dictar capacitaciones gratis. Usted lleva conocimiento, nosotros recibimos una retribución, al igual que cuando usted paga un curso sin hacerlo, le dan un pedazo de papel y usted hizo un pago. Pero, muchachos, por favor, hagan las cosas bien, revisen qué es lo que está pasando, porque de verdad me preocupan esas dos situaciones. Entonces, el profesor Aponte trabaja gratis, pero mi dinero se lo doy a otra persona que me roba, que me estafa, que me engaña, y ahí sí no pasa nada. Analicemoslo, señores, a ver qué está pasando, porque nosotros mismos nos estamos encargando de dañar este gremio tan bonito que es la seguridad privada. Comparte esta información con familiares o amigos. Ayúdeme a que este video sea conocido por más personas, pero recapacitemos un poco. Creo que estamos actuando mal. Recuerden, ser legal sí es posible. Gracias por seguirnos. Éxitos.